Estamos con el Secretario de Planeamiento y Obras Públicas, el arquitecto Roberto Bodaña. ¿Cómo está, arquitecto? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto que estés con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar hablando, primero nos ponemos un poquito en tema, ¿cuánta plata va a llegar a Tandil? Bueno, en este caso vamos a hablar del fondo para utilizarse en infraestructura, pero en un total desde la provincia. Bueno, recordemos que la aprobación del presupuesto provincial significó 10.000 millones de pesos para los municipios, a razón del 70% para obras de infraestructura y 30% de seguridad. En el ámbito propiamente dicho de las obras públicas, ese 70% con el coeficiente único de distribución asignado a Tandil en el marco de la coparticipación, representan 77 millones y pico de pesos. Bien. Y tienen un plan, ¿no? Obras que se va a realizar por esa plata, por esa suma. Obras de infraestructura, en realidad, el plan de infraestructura que hemos presentado, que de alguna manera es, yo decía el otro día, necesidades que tienen los barrios, algunos barrios, y también pensar en sentido de futuro, construir futuro en términos de desarrollo urbano, hacia donde la ciudad, los vectores que indican hacia dónde se va a desarrollar, fundamentalmente el arco nor-noreste, nor-noroeste, es decir, detrás de la ruta todo lo que es Villa Aguirre, y detrás de Pujol, Ejército, Desarrollo Humanístico Procrear, hacia atrás y Movediza. Periferia, que bastante hace falta, ¿no? Sí. Todo el periurbano de Tandil, que en realidad va a ser un ideal a la ciudad nueva, a la próxima ciudad. Bien, y dentro de estos planes, de estas obras que se van a realizar, ¿cuáles serían? Te decía, 77 millones y algo más, 7.000.000 pesos, algo así, es lo que corresponde por coeficiente de distribución. El plan que hemos presentado ronda 117 millones de pesos, que tiene que ver exclusivamente con obras de infraestructura, infraestructura, entendiendo por infraestructura todo lo que es saneamiento, entendido el saneamiento como obras de desagües pluviales, redes cloacales, redes de agua. Bien. También algunas redes de gas, digo algunas porque es menor la participación de presupuesto, pavimentación, en los barrios que estoy mencionando, pavimentación particularmente, Movediza, la costura entre Movediza y barrio San Juan, y pozos de captación de agua, dos escenarios distintos, uno es trabajadores municipales y la Pampa. ¿Puede ser por la helena? La helena es un lugar en el cual va a llegar el agua en la impulsión y la red de cañería, pero también tiene una necesidad, además, de tener reserva stock de agua en pozo, de modo tal de ponerlos en servicio en momentos duros de temporada estival de alta temperatura, poca lluvia, y eso genera, es decir, excesivos consumos de agua, que es necesidad de tener stock de agua. Bien. También tornar, lo hemos dicho desde diciembre, tornar razonable el consumo, nosotros estamos en consumos muy elevados respecto de algunos indicadores, como la Organización Mundial de la Salud, estamos en 2,5, 2,6 de índice por encima de eso, es mucho. Es mucho, sí, sí. Con lo cual también tornar razonable es parte de, en este paquete infraestructural, la compra, adquisición y posterior colocación de medición de agua en los lugares donde no tenemos todavía, o han quedado obsoletas las viejas estructuras de medición. Claro, para empezar también ahorraron nosotros, porque si no... La idea es brindar un servicio de calidad, también de consumo razonable, y una tarifa en función de los consumos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y salió el tema de la lena, un tema que hace años que tiene el problema del agua, y bueno, que llega en este presupuesto la hora para que le llegue el agua, ¿no? Sí, el problema del agua de la lena es producto del desarrollo de un barrio incipiente que va creciendo, y demandas que tiene unos cuantos años, gestiones que se han hecho con anterior, creo que por el año 2008 en Elenosa, y que ahora hemos incorporado como un proyecto para conseguir el financiamiento, digamos, para asignarle financiamiento dentro de los 77 millones. Bien. Ahora, ¿cómo llega esta plata? ¿Cuándo llega? ¿Llega por parte? ¿Ya llegó? No. Bien. No. Nosotros estuvimos con el subsecretario, el ingeniero Seriani, en La Plata, una reunión de secretarios de Obras Públicas, intendentes, con el ministro de Infraestructura, Censón, y el planteo fue las obras, la presentación de las carpetas de obra que habíamos hecho con anterioridad una semana antes, y había viajado el señor intendente también conmigo, y la provincia. En realidad, en ningún momento nos han dicho que nos van a decir cuáles son las preferencias de obra. Es decir, la preferencia de obra es un problema de necesidades que tiene la ciudad. Bien. Y que lo que hace la provincia es plantear el programa de desembolsos, para el cual nos han anunciado a todos, es decir, a todos los municipios de la provincia, que va a haber un desembolso en carácter de anticipo en el mes de mayo. No nos dijeron ni el 1 ni el 31, en el mes de mayo. Ni de cuánto, ¿no? No. Eso, en esta ronda que va teniendo la gestión provincial con los municipios, es encontrar puntos de acuerdo respecto de qué consideran los municipios infraestructura, y en paralelo, tornar en función de cómo va tomando, es decir, tiene autorizado la legislatura una capacidad de endeudamiento, un límite de endeudamiento a la provincia, y lo va tomando parcialmente, ahora ha tomado 19.000 millones de dólares al 9%, con lo cual, en función de las necesidades de endeudamiento que tenía la provincia, de los proyectos que tendrá la gobernación, no lo sé, se va a tramar cuál va a ser el programa de desembolsos. A su vez, lo que sí sabemos que es el programa de desembolsos, va a estar en relación a las obras iniciadas, a los plazos de obra establecidos, porque las certificaciones de obra las va a auditar la provincia, el Ministerio de Infraestructura, precisamente. Bien. Entonces, la provincia no va a ser la que diga este proyecto va, este no, sino el municipio de acuerdo a la urgencia que tenga cada municipio con la infraestructura, ¿no? Y a los giros establecidos y a la regularidad que se establecen esos giros de dinero. Pero la provincia lo que sí va a hacer es controlar que se esté realizando auditar. Auditar las obras. Auditar los certificados de avance de obra. Bien. Así es. ¿Esto se puede ir comenzando o no? Necesariamente hay que esperar, por supuesto... No, porque vos tenés que tener... Es decir, en el presupuesto aprobado en el Consejo Deliberante Municipal, no existe este financiamiento ni estos fondos. Claro. Entonces, tenés que tener la previsión de fondos para iniciar el proceso licitatorio. Bien. Cuanto menos el convenio que suscribirá el señor Intendente, la gobernadora y tal, por lo cual establece... Es decir, se asumen los compromisos de giros, por un lado, y por otra parte de encomienda de obra, llámese licitaciones, adjudicaciones y inicios propiamente dichos. Y luego certificaciones por avance. Todo ese procedimiento también está ceñido a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, razón que hay un tiempo técnico y legal del orden de 75, 80 días. Con lo cual, la provincia también tiene alguna urgencia en que la segunda quincena de abril se acuerden esos convenios y de modo tal que los municipios estén en condiciones de hacer las aperturas de licitaciones. Y comenzar en mayo cuando llegue, ¿no? Exacto. De modo que nosotros, el trabajo hacia el interior de la Secretaría es el completamiento, actualización en algunos casos, de los pliegos licitatorios de estas 12 obras presentadas. Bien. Roberto, hay muchas obras, como decías, 12. ¿Cuáles serían las primeras de suma urgencia para nuestra ciudad? No, no. Yo creo que la realidad es que estas obras que están planteadas acá son necesidades, son emergencias. Todas. Bien. No es, es decir, tiene que estar mañana, pero es necesario iniciar todo. Nosotros, en diciembre, digamos, en algún momento uno decía que llueva para que baje la temperatura, para tratar de recuperar los niveles de agua en las piletas de agua del complejo, particularmente en el cementerio. Sí. Y por otra parte, cuando vino la lluvia en exceso, pretendiendo que deje de llover, por las inundaciones, particularmente en Villaguirre. Sí, sí. Entonces, es decir, son obras que van en paralelo. Agua, desagües pluviales, infraestructura de cloacas, son obras que van acompañando pavimento. Y hay una diferencia, ¿no? Entre los setenta y pico de millones y otras obras que presentaron. Esa diferencia, ¿quién se hace cargo? ¿La provincia también? Son 117 millones de pesos el conjunto de 12 obras de infraestructura que ayudan a acompañar las necesidades actuales y el desarrollo futuro. Y, en realidad, una vez convenido, actuado sobre lo que por ley corresponde al municipio, que son estos 77 millones de pesos, el paso siguiente es negociar la diferencia. La diferencia. No es que las últimas obras son las que vamos a descargar del programa de obra porque alcanza hasta 77, sino que se verá en el conjunto de esas 12 que están expresadas en documento que, en última instancia, es un orden de prelación, pero en ningún momento son orden de prioridades, cosa que se parezca. Y de no serse cargo la provincia, ¿el municipio podría realizar ese tipo de obras? No, de ninguna manera. No de ninguna manera, con el presupuesto municipal, con inflación anterior y actual, es decir, que es deseable que vaya teniendo algún tipo de control. No, no, no. El presupuesto municipal eso exige y tiene un alto componente, ese presupuesto, de salario del personal municipal. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y vamos a estar al tanto, ¿no? A ver cómo se viene desarrollando esto. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se programa a partir de la segunda quincena de abril este convenio, se perfecciona este convenio respecto de las transferencias? Por lo pronto, desde acá, desde Tandil, está todo listo y preparado como para comenzar. Estamos trabajando las direcciones de pavimentación y desagües, vialidad, obras públicas, en los pliegos licitatorios de las obras. Muchas gracias, Roberto. No, al contrario, gracias a vos. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.